¡Wow! En un modelo que destaque y saque a relucir lo mejor de ella. ¿Cuál es la apuesta de Luli? La verdad que estoy como súper nerviosa, debo confesarlo, pero me entregué a las manos de Eris Levy y confío 100% en él, lo cual estamos preparando un diseño muy pero muy lindo y esperemos que quede fantástico para esta gran noche que es muy importante la gala de Viña del Mar. Ideas que surgieron viendo vestidos anteriores y también del extranjero. Yo ya le tenía varias opciones para elegir, de las cuales se barajaban unas muy buenas, tenemos que pensar que ella viene saliendo de un reinado de Viña del Mar, o sea no puede ser un vestido común y corriente porque en el fondo es una reina. Así que bueno, esas son las especies que teníamos. Sí, estoy muy nerviosa. Que la actual soberana no quiere dejar nada al azar y con su diseño espera lucirse en una de las alfombras rojas más largas de Sudamérica. Él diseñó todo, ambos tiramos ideas. Así es. Así que vamos a ver cuál sorpresa. Claro, como la silueta sirenada, que está como bien, digamos, archipelillada ya para la sonda roja, algo más ancho, algo más pomposo, ¿ves? Fueron varias ideas. Ahora, de esta idea salió la última, que es la más importante y que es la sorpresa que tenemos para ese día. Y el color va a ser un color también de alto impacto. Sensualidad que también esperan brindar las demás invitadas, cada una sorprendiendo su estilo en la actividad que da al puntapié iniciar el evento más importante del verano. Maravilloso, por eso elegí a Eri Levy por sus creaciones. A mí me encanta. Pero no es lo que vamos a usar el día viernes en la gala. Ojo, solo una idea. Y si creía que Luli destacará con su vestido, espera a ver cómo se preparan estas otras famosas. El año pasado no hubo quien aplaudiera el atuendo de Eugenia Lemus. ¿Ocurrirá lo mismo este año? ¿Qué color? Se ve harta piel. No les quiero contar mucho porque quiero que lo vean, pero sí, tiene harto detalle, tiene mucho corte. Es bien moderno, tiene un elemento que es full tendencia, tiene volumen, es vaporoso, se va a mover y por eso tuve que encontrar el maquillaje perfecto. El año pasado fui con una boca roja y este año quiero jugar más con los ojos. Pero obviamente lo voy a dejar en mano de las especialistas que son las que saben y vamos a conversar con Charlie, le voy a pedir también su consejo. Pero este año me gustaría más jugar con los ojos. No cuentes todo, por favor, un poco de misterio. Vamos a hacer ojos, vamos a hacer color. Lo que hicimos hasta ahora fue como iluminar un poco la piel. Yo ya tenía una base, así que como que la actualizamos un poco para que se vea más fresca. Pero me gustó mucho porque Charlie, yo digo que lo cuentes nomás, igual se va a ver. Pero me propuso una manera de delinear los ojos distinta, con ese toque de color que a mí me gusta. Después de preparar su rostro comienza una transformación con la que podría deslumbrar el alfombra roja. Bueno, hicimos contorno de ojos, hicimos contorno de rostro, iluminación. Pero lo que vale destacar acá, que no es lo mismo un maquillaje de tele que un maquillaje para una alfombra roja. Por ejemplo, no sé si logran ver estos brillos, uno en tele jamás se lo podría hacer como para un matinal. En cambio en una alfombra roja, no, como que está más permitido estos juegos. Este es el labial. Y quiero que mires y prestes atención. Charlie, ¿cómo va a ocupar ese labial? Yo también tengo miedo. Después de unos minutos, Eugenia luce un maquillaje impactante, donde definitivamente sus ojos se conviertan en el foco de atención. Viste, te sorprendimos y yo sé que ustedes también, cuando vieron ahí el labial dijeron, bueno, obviamente son los labios. Pero no, la verdad que me gustó mucho como me asesoró Charlie, porque yo quería algo distinto, algo innovador y no sabía todavía cómo, de qué manera. Así que encuentro que optar por un delineado grueso y de color, además que el color va a contrastar muy bien con el vestido y contrasta muy bien los violetas con el verde de mis ojos. ¡Ay, ella! Y entonces encuentro que puede ir muy, pero muy bien. Y en este caso, fíjense que la boca es súper natural, súper neutra, para que claramente el foco sea en la mirada. Es que estas famosas están con los días contados para innovar con sus atuendos. En cosa de horas deben dejar todo definido para la gran noche. Quien también espera lucirse la alfombra roja es Vanessa.